Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero decir, dame bendiciones, no obligaciones. Un hombre, que puede ser usted o yo, decía lo siguiente, qué deliciosa es la comida, y si es preparada en casa, mucho mejor. Se me antoja un delicioso salmón ahumado, acompañado de unas papitas a la francesa, y con una apetitosa ensalada. Póngamele una suculenta salsa. De bebida, prepáreme un rico jugo de guanábana. Ah, pero el postre no se lo rebajo. Unas ricas fresas con crema. Y la esposa le responde, sí, usted pide y pide, pero como no es el que lava los trastes y arregla la cocina, usted no ayuda ni a lavar el plato en el que come. Es verdad, uno de los oficios más ingratos es la limpieza de la cocina, pero, aunque no nos guste, toca hacerlo. Nos agrada vivir bien, disfrutar de la vida, deleitarnos en nuestros deseos. Queremos una vida de ofertas, pero nos desagradan las demandas. Así somos nosotros, es nuestra naturaleza humana, y con respecto a nuestra relación con Dios, no es diferente. A diario le pedimos que nos conceda lo que deseamos, pero si Él nos exige algo o nos disciplina, nos desagrada. Dios nos quiere bendecir, pero a cambio, nos exige obediencia. No nos quedemos solamente disfrutando del plato de bendiciones, pues éstas vienen acompañadas de responsabilidades y obligaciones. Al pueblo de Israel le dijo, no es distinto para nosotros. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumpla sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero, si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy, que serás destruido sin remedio. Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 17. Escuche contenidos edificantes en Nuevo Continente 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org. Whatsapp, más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!